Estamos acá en Rai Lai con nuestro amigo ahí un muchacho muy amigable que nos ha ayudado un montón con todo este tema de los viajes y es súper súper agradable y bueno ahora tiene una papá you're gonna say something in Spanish yeah sure brother miss amigo de Argentina un saludo el machetito una one more chance you want one more chance it was good it was good hey brother miss Domingo dí a quien dí a un saludo vamos bien ahí perfecto perfecto ahí you do you want do you want to recommend your your business your company something to tell to Argentina this is your moment to make you fun para mis amigos de a barra barra mis amigos de agendina un saludo dale campeón dale campeón dale campeón dale campeón jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Dale campeón!